Oye, si tú, el que está viendo este videoclip, te gustaría oír un poco de música electrónica, te dejaría aquí un canal en el que subes solo pura música electrónica para que vayas y lo disfrutes. Así que nada, el canal se llama Chamo DJ, así que suscríbanse y denle like a todos sus videos y denle apoyo. Chao. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, les vengo trayendo un Incharted. En el capitulo anterior lo dejamos a sacar, en el cual nuestro amigo, abuelo o tío, no sé quién sea, le dispararon. Le dispararon y nosotros habíamos encontrado algún mapa y vamos a seguir con la historia. Matamos a este hombre, vámonos rápido, vamos a saltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! Deja de hablar. Ya llegó, vámonos. Ok. Matamos esta gente, ya se nos acabaron las malas. Saltamos. No era lo que teníamos que hacer, pero... Bueno. ¿Qué nos dieron? ¿Vieron? Nunca se muere. ¿Se la podemos devolver? ¿Qué pasó con la granada? Pensé como que nos está molestando mucho, ¿no? Perdónenme si yo no comento mucho, pero es que no soy mucho de esas personas que hablan mucho. Pero sí me gusta traer los gameplays. No importa si son viejos los títulos, pero me gusta traer... No sé, hacer el modo historia y hacerlos aquí. ¿Qué puntería la de nosotros? Bueno, matamos a esta gente. ¿Cómo recargamos? ¡Qué bueno! Vamos a apuntar. ¡Bueno! ¿Ahora para dónde tenemos que ir? Por aquí creo. ¿Dónde? Sí, por aquí. Ah, es por allá. Ya. No tengo un monito. ¡Oh, un auto! ¡Bien! Siempre fuiste tan popular. ¿Qué tenemos que conducir? Bueno, parece que atraigo a toda la escoria del planeta. No quise ofrecer. No hay problema. ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? UK 2642. ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de la Marina Alemana. ¿Hacia dónde los españoles llevaron el dorado? ¿El dorado? El problema es que también lo saben los que mataron a sali. ¡Maldición! Si los españoles hallaron el tesoro, tuvieron que haberlo llevado ahí, a esa isla. Y Drake lo siguió. Bueno, ¿qué estamos esperando? Yo tendré la historia y tú tendrás... lo que sea que estés buscando. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Ey, esto no serán unas vacaciones. Puedo cuidarme yo sola. Además, me debes una... Chica ruda. Supongo que sí. Siguiendo la pista del tesoro perdido, El Dorado, nos ha traído hasta aquí, a esta diminuta isla en medio del Pacífico. Echemos un ritazo más de cerca. Ojalá seamos los primeros indicados. Descubriremos las ruinas de una colonia olvidada y una fortuna en oro español. Por la isla nos separará secretos más oscuros. Eso evitaría que cambien de canal. ¿Qué demonios fue eso? ¿Fuego antiaéreo? Eso no es divertido. Uy. Pues se nota que ya valimos. Estamos enviadas. ¡Ruega la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Esta cosa tiene paracaídas? Es el momento de averiguarlo. Diablos. Allí estamos. Espero que esto aún funcione. Bueno, lo sabremos en un segundo. ¿Has hecho esto antes? Por supuesto. Solo saltas, cuentas cinco y tiras la cuerda. Ahora ve. ¿Tú vienes? Ahora estoy algo ocupado. ¡Vete! 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 detrás de ti. ¿Qué estoy haciendo? Muy bien. Ahora es solo saltar, contar cinco y tirar la cuerda. No será difícil. ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡No, mierda! Un avión siniestra. Y espero que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video mío. Y sígueme en mis redes sociales, tales como Facebook y Twitter y mi canal de Twitch. Y no te olvides de suscribirte al canal de Chamodij que te estará acá abajo en la descripción del video. Aquí te dejarán mi canal y mi anterior. Así que nada, bye. Te lo apoyo al canal. ¡Maldición! 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 ¡Maldición!